Está entre 80, 85 pacientes internados y la consulta externa. Y los programas que se manejan son igual, la división de trastornos afectivos, trastornos por consumo de sustancias, psicóticos. En el último año aumentó con respecto al año pasado, pero este año se ha mantenido con una media de 80, 85 pacientes internados y la consulta también varía de 50, 60 pacientes diarios en consulta externa. Siempre está destinado el recurso de la Secretaría de Salud para dar atención, como siempre el tener pacientes que viven allí y de tan bajos recursos muchas ocasiones sobrepasa lo que podemos ofrecer. Sin embargo, por supuesto, siempre estamos viendo eso para cada vez gestionar más y más recursos. Creo que es bien importante la difusión de que la salud mental es una entidad que tiene tratamiento. El desestigmatizar, es bien importante desestigmatizar que la depresión y la ansiedad, todos podemos tenerla, no se requiere ir a internarse en muchas ocasiones, a veces sí, pero es bien importante eso, quitar las etiquetas que a veces tienen del paciente enfermo mental.